Hola amigos, hoy hablaremos de Cecilia Payne quien era una científica astrónoma y antes de que te cuente sobre las proezas de esta increíble mujer, te invito a que te suscribas y apoyes nuestro proyecto de micro documentales. Cecilia Payne, una pionera de la astronomía, cambió nuestra visión del universo en 1925, nació en Inglaterra y a los 25 años hizo un descubrimiento que sacudiría los cimientos de la ciencia. La doctora Payne descubrió que las estrellas están compuestas principalmente de hidrógeno y helio, algo que los científicos de la época no creían posible. Con su tesis doctoral, desafió las creencias establecidas y revolucionó nuestra comprensión del cosmos. Cecilia Payne, una mente brillante que vio lo que otros no podían y descifró los secretos de las estrellas.